Para todos ustedes, para nuestro amigo Juan Cantero que también está por ahí, gracias, arriba Pueden sonar unas palmas arriba, eh, vamos a la Vamos a cantar Otra historia empieza ya, testigos hoy serán Escuchando vientos nuevos Unidos al cantar, no importa el que dirán Mostrando nuestros vientos nuevos Se achica el mundo más, ¿quién iba a creer que fuéramos tú y yo? Hermanos El futuro ya se ve, se puede hasta tocar Soflando con los vientos Cantamos todos juntos, arriba, eh, vamos allá Llévame a la magia del momento De la gloria De los niños del mañana Soñarán Los cambios que vendrán Recuerdos del ayer Recuerdos del ayer Siento al recorrer Antiguas calles del pasado Antiguas calles del pasado Que los niños del mañana Soñarán Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento De la gloria Donde los sueños Donde los sueños de los niños Cambiarán A la humanidad El viento hará sonar La campana de la libertad Ya no hay tiempo que perder Ya no hay tiempo que perder Hay que girar hacia la paz Canta y déjate llevar Lo que mi guitarra quiere gritar Gracias, señores, a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Vémonos en un ratillo con todos vos! ¡Gracias! 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 Llevame a la magia del momento De la gloria Donde los niños del mañana Soñarán Los cambios que vendrán Llévame a la magia del momento de la gloria Donde los sueños de los niños cambiarán a la humanidad Gracias a todos por estar aquí esta noche Vémoslas en un ratillo Gracias de corazón Costa Oeste Gracias Costa Oeste Costa Oeste Costa Oeste Costa Oeste Costa Oeste Costa Oeste Costa Oeste